Con el fin de cumplir de una mejor manera el custodiar el patrimonio natural de todos los costarricenses, es que funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce participaron en el curso de operaciones básicas para guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Con la participación de instructores del SINAC y también del CORET de Guatemala, se finalizó con éxito la formación y sistema de comando de incidentes, bomberos forestales y uso efectivo del agua. Con este curso, los guardaparques esperan que tengan mejores conocimientos para atender las diferentes situaciones que se les presenta. El proceso de formación es importante para realizar su trabajo con la preparación y conocimientos necesarios.